Es como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me hula el lodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor tan solo un esclavo Y en tu escalera un perdón al que no te importa pisar y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres yo mejor de mi casa Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Si me dejas ahora, mi espíritu se irá tras de ti Cabalgará día y noche sintiéndose soñador y quijote Porque ataste mi piel a tu piel y mi boca a tu boca Clavaste tu mente en la piel como una espada roca Y ahora me dejas como una espada roca Y ahora me dejas como una espada roca Y ahora me dejas como una espada roca Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me ha ayudado, me condena Eres tu mejor de mi embajado Eres tú quien me vive en ti en el enamorado Eres tú, solo tú Eres tú o tú Eres tú quien me disadvantages Sí, sí, el tipo de caminos. Sólo tú eres tú, sólo tú eres tú, sólo tú eres tú, sólo tú. ¡Cómo se los que más no se desez? ¡Gracias por ver el video! Otra, 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 otras, 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 Gracias. Que intentes huir, y cuando hables de mí, digas que todo acabó, jamás me echarás de ti, aunque te duela, reconocerá el dolor. Por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti, y me tendrás allí, donde estés y por quien estés. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres no confiar, y le ames a diario, me recordarás, donde estés. Si a mí me preguntan lo que pasa, llegarás si tú me has dado algo de mí. Con quien estés, si nos vemos a unir, evitarás la mirada mía, y buscarás la de él. Con quien estés, entre lágrimas y risas. 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 Siempre me traiciona la razón y me lo quina el corazón No se lucha contra el amor Siempre me voy a enamorar, me pierde mi vida y se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Esto ya sube rodar con la amor ya Vivir así es morir de amor Por amor de buena manía Por amor No quiero más vida que me sufrirá En ti Y así es morir de amor Soy el tío de sus besos Soy sonido Que no sé a dónde es eso La vida Vivir así es morir de amor Me despido de la tiga Una noche más en la joven No voy a enamorar De nada chicas Que pasen buenas noches Que pasen buenas noches A ver, ojalá, ojalá Ahorita checo Ahorita veo si puedo transmitir un tantito Esténse pendientes, por favor Ojalá, ojalá, ojalá Ojalá es tu débil hermosura, piensa que en el fondo de la cosa Llevaremos la misma vestidura, si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste, mujer con insistencia, que no te presente De acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia, lo querido Pero tan presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia, lo querido ¿Por qué? Ay, ya me dio pena, oye, me dijeron que se me quedó bien de camino Tengo alzheimer Tengo alzheimer Son los nervios, creo, de tenerlo enfrente, Dios santo, creo que Tienen mucho ustedes, ¿no? Es para olvidarla, digo Para olvidarla Para olvidarla Para olvidarla Para olvidarla Para olvidarla No la tiene Una canción de novela Corazón Indomable ¿Han visto la novela Corazón Indomable? Sí Bueno, Dios, pues esta es la canción Perdóname Perdóname Dios santo Solo veo Para decirte que mi mundo se ha incumplido Lo que hay de los ojos, lo que se quedó Que en este viaje me acompaña tu dolor Solo veo A enseñarte un corazón que está muriendo Y han dicho que ya no tiene remedio Pero yo sé que el remedio está en tu amor Solo veo Por pedirte el perdón Por las manos que le hice en tu amor Hazte sentirte y costó Regresa a mí, por favor A ver, conoce nuevo como antes A ver, conoce algo en este instante Y olvídate Y ya no sé Pero no olvídate Ben camina En la hora recuper Salvémonos con todos los sentido Regresa a nuestro amor aquí Conmigo Y olvídate Olvídate Te van a volver a lastimarte Solo ves a tomar medio segundo de cien A hacerlo con un beso mi entero Y recuerdes el amor entre tú y yo Solo vengo a pedirte perdón Por el mal que le hice el amor Ardenme en mi pastor Regresa a mí por favor Abémonos de nuevo como antes Robémonos la luna en este instante Y olvídate, olvídate Y déjame intentar recuperarte Abémonos con todos los sentidos Regresa a mí por aquí conmigo Y olvídate, olvídate Que nada volverá a lastimarte ¿Cuál es aquella sombra del pasado? ¿Cuál es aquella sombra del pasado? Perdóname por ser un tonto sin querer Y olvídate Y olvídate, olvídate Y olvídate, olvídate Y olvídate Y olvídate Y olvídate Y olvídate ¿Se lo está pasando bien? ¡Sí! ¡Qué bien, qué bien! Esa no está duro Para olvidarla Es que no me acuerdo La llego en mi mente Tan desesperadamente Por las que la busco Ella me encuentra Morirá al nada Tan solo que lo crezca Leche a seguir Le piso a la hora que se arriesga La llego en mi mente La llego en mi mente La llego en mi mente No tiene precio Ni siquiera se vende Te busca, te sigo Te odio y te quiere Siempre que es dichosa En días de noche La vida es un tren Y es lo que siento Y es lo que siento La llego en mi mente Y no está de mi lugar El momento Esos sueños no se entienden Con el viento Y no decido mi suerte A cada momento Es lo que siento La demoneta desespera mente Siempre que la estrella ella me sorprende No tiene límite, su límite es el cielo Y no te lleva a la cura, no te arrastra La vida es un reloj de bajo Y tus sueños me sorprende, la suerte me pongo La vida es un reloj que ya no quiero perder No, eso es tu adiós Y los sueños me sorprende Mis sueños no se pierden con el viento Yo decido mi suerte a cada momento Eso es cierto Y los sueños me sorprende, la suerte me pongo Y los sueños me sorprende, la suerte me pongo Y los sueños me sorprende, la suerte me pongo Yo decido mi suerte a cada momento Yo decido mi suerte me pongo Yo decido mi suerte me pongo Yo decido mi suerte me pongo Sí, la verdad es que sí, estoy feliz aquí Lástima que no se ve muy bien Pero bueno chicas, ahí va Con tus efectos y virtudes me enamoré Y a tu vida y a tu vida y tus costumbres Yo decido mi suerte me pongo 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 A tus primeras, primeras cariñosos, me acostumbré y a las carícias de tus manos Sobre mi piel y como algo sobre un mágico te imaginé y sobre un pedestal te puse para creer Si tú te vas, que se rá de mí, si tú te vas, que se rá de mí Si tú te vas, te me ame a vivir si tú, si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, que se rá de mí, si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, que se rá de mí Si tú te vas, que se rá de mí, si tú te vas, que se rá de mí Y más de México, algunos boleros y rancheras Volver, volver Si yo quiero volver aquí otra vez a ver Si yo quiero volver aquí Ay, qué hermoso estás Ay joder Cami Desde que le iban a enseñar a bailar un baile típico de mexicano Esta Leti, como sabe bailar, le quiso decir eso Este amor apasionado anda todo almorzado por volver Yo voy en camino a la mujer Y aunque todo me tortura A ver chicas, para que vean sus piernas Yo no sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Y tú tenías mucha razón Hoy dejo caso al corazón Y yo me muero por volver Y volver, volver, volver Y volver, volver Yo sé perder Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento Pero me llegó el momento De perder Y tú tenías mucha razón Hoy le abocas un corazón Y yo me muero por volver 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 Quiero volver, volver 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 Muchas gracias, vamos a seguir con una otra ganchada que me encanta, se llama No No, porque tus errores me tienen cansada Porque en nuestras vidas ya todo ha pasado Porque no me has dado un poquito de ti No, porque con tus besos no encuentro dulzura Porque tus reproches me dan amargura Porque no vivimos lo mismo de ayer No, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Lleno de la esencia del amor de ayer No, aunque me juraras que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca Que vuelva a amar Que vuelva a amar No, porque ya no extraño como antes tu ausencia No, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia No, porque ya no extraño como antes tu ausencia Ya no queda esencia del amor de ayer No, porque ya no extraño como antes tu ausencia No, porque ya no extraño como antes tu ausencia ¡Que vuelva jamás! ¡Que vuelva jamás! No existe un momento del día En que pueda partarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía El mundo parece distinto En parte de mi alma Ya nada me consolará Si no estás tú también Más allá de tus labios El sol y las estrellas Contigo en la distancia A mano mía estoy En parte de mi alma Ya nada me consolará Si no estás tú también Más allá de tus labios El sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Más allá de tus labios Están Que no te pones No te pones Y no te pones Que no te pones Y yo te pones No te pones Y yo te pones ¿Cómo se llama? Una con más de mancha. ¿Es lo que siento? No, no, no sé cómo. Me ayudan. Para olvidarla, ándale. No manches, ya tengo Alzheimer. Qué pena, oye. Ande conmigo. Odiame por piedad, yo te lo pido. Odiame sin carina ni credencia. Odiame por piedad, yo te lo pido. Porque el mejor quiere menos que el olvido. Odiame por piedad, yo te lo pido. Odiame sin dañina ni credencia. Odi, quiero más, sin diferencia. Porque el rencor tiene menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido. De que te amaste, mujer, con insistencia. Pero tan presente, te acuerdas la experiencia. Que tan solo se odia lo querido. Pero tan presente, te acuerdas la experiencia. Que tan solo se odia lo querido. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Soy yo. ¿Se lo está pasando bien? Sí. Qué bien, qué bien. Esa no está de orden. Para olvidarla Es que no me acuerdo La tierra en mi mente Tan desesperadamente Por más que la busco Que ella me encuentra No regal nada tan solo Tres de rechazan Y me piso al dolor Que se arriesgó La tierra en un lugar No tiene precio Ni siquiera se vende Te busca, te sigo Te odio y te quiere Siempre que es dichosa La mentira se amosa La vida es un tren Los sueños no se abran De la suerte no se conden La vida es un tren Que yo quiero perder Y es lo que siento Que los sueños no se pierdan Con el mundo Yo decido mi suerte A cada momento Es lo que siento Quiero estar en el lugar Y el momento Que los sueños no se pierdan Con el viento Yo decido mi suerte A cada momento Es lo que siento Que los sueños no se pierdan La vida es un tren Que los sueños no se pierdan La vida es un tren Que los sueños no se pierdan Con el viento Que los sueños no se pierdan Que los sueños no se pierdan Yo decido mi suerte A cada momento Es lo que los sueños no se pierdan 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 Gracias chicas Un saludo Gracias ¡Bravo! ¡Bravo! Esta próxima canción Es una de las más bonitas De mi padre En mi opinión Se llama Si tú te vas Sí, la verdad es que sí Estoy feliz aquí Lástima que no se ve muy bien Pero bueno chicas Ahí va Con tus recuerdos y virtudes Me enamoré Y a tu vida y tus costumbres Empecé a creer En el amor Y en la pareja Me hiciste creer Y en la verdad De tus promesas ¿Para qué? Los sueños no se pierdan Y como algo sobre un humano Yo te imaginé Sobre un pedestal Que puse Para que Si tú te vas Si tú te vas Que será de mí Si tú te vas Que será de mí Si tú te vas Si tú te vas Y será de mí Si tú te vas ¡Gracias! 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 ¡Que es hermoso! ¡Que es hermoso! Vamos a algo más de aquí, más de México Algunos boleros y rancheras ¡Volver, volver! Sí, yo quiero volver aquí otra vez a ver Yo quiero volver aquí ¡Que hermosa estás! ¡Gracias! 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 Le vine a sentar aquí, se me fue por allá Le van a enseñar a bailar un baile típico de mexicano Está Leti, como sabe bailar, le quiso decir eso Este amor apasionado anda todo embolgado Por volver Yo voy y camino al lado Y aunque todo me tortura A ver chicas, para que vean sus piernas Yo sé que Nos dejamos Hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Y tú tenías mucha razón Hoy recográs tu corazón Y yo me muero Por volver Y volver 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 A tus brazos A tus brazos Otra vez Yo llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Yo sé perder Volver 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 No sé perder Nos dejamos Hace tiempo Hace tiempo Hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Y tú tenías mucha razón Hoy la época es un corazón, y yo me muero por volver. Y volver, 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 a tus brazos otra vez. Yo llegaré hasta donde estés, y yo se perder, yo se perder, quiero volver, volver, volver. Gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir con otra ranchada que me encanta, se llama No. Gracias. Y también. No, porque tus errores me tienen cansado Porque en nuestras vidas ya todo ha pasado Porque no me has dado un poquito de ti No, porque con tus besos no encuentro dulzura Porque tus reproches me dan amargura Porque no vivimos lo mismo de ayer No, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Quiero que la esencia del amor de ayer Aunque me juraras que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado No me digas nunca que vuelva a acabar No me digas nunca que vuelva a acabar No, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Ya no queda esencia del amor de ayer Aunque me juraras que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado No me digas nunca que vuelva a acabar No, porque ya no extraño como antes tu ausencia No, porque ya no extraño como antes tu ausencia No, porque ya no extraño como antes tu ausencia No, porque ya no extraño como antes tu ausencia ¿En qué nosotras tú? Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Y es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consolará Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía estoy En parte de mi alma Ya nada me consolará Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía 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 con insistencia pero tan presente recuerda la experiencia que tan solo se odia lo que he ido pero tan presente